No, quiero morir, se está muy bien, mandando aquí No hay revolución, todo va bien, no voy a saltar Y si salto será para mejor, gracias por dejarnos engañar Hoy os joderé, mañana igual que otro día más Se me da muy bien, estar allí chupando más Y si salto será para mejor, gracias por dejarnos engañar Y si salto será para mejor, gracias por dejarnos engañar ¡Gañar! 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 ¡Gañar!